Es enorme, hay una gran variedad de máquinas y esta es de puta madre, puedo hacer lo que quiera. La verdad es una locura, es otro ambiente, es otro tipo de gimnasio. Estrenar un gimnasio así pocas veces lo voy a vivir en mi vida. Una pasada, súper chulo, súper completo. Y la verdad es que es muy cómodo, la verdad es que opinar sobre 10 le daría un 9 sobre 10. Me parece una locura la verdad. Es flipante lo que han hecho en Córdoba y encima la gente que han traído y todo, nadie nos lo esperamos la verdad. Ha sido una puta locura, una barbaridad vamos. Muchas gracias por lo que han hecho aquí en Córdoba. ¡Suscríbete al canal!